Bueno, y ahora en vivo nos enlazamos hasta Xochitlpec, Morelos, con Erasmo Catarino y su padrino por 15 años de carrera, Carlitos Cuevas. Qué gusto saludarlos. ¡Muáles, hermanos, mi amor! ¿Cómo están? Hola, hola. Moni, Michelle. Oye, de verdad, gracias, mi querido Gustavo, por esta nota. Aquí, miren, con mi padrino de lujo. Un placer, un placer enorme estar aquí acompañando a mi querido Erasmo Catarino, que es un ser humano extraordinario y un cantante singular. El disco que acaba de grabar es uno de los mejores que he escuchado, porque no se parece a nadie, aunque son éxitos de toda la vida desde hace mucho tiempo, no se parece a los que lo cantan. Así que para mí es un gran orgullo y un alto honor estar contigo, mi querido Erasmo. Maestro, no, para mí. Oigan, quiero decirles, estoy feliz, emocionado, de verdad, tener a mi padrino nada más y nada menos que al rey del bolero, maestro, muchísimas gracias. Y también quiero comentarles, está el maestro Pepe Ortega, el productor de este disco, maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Erasmo, por la confianza y es un honor trabajar contigo, tremendo. Oye, querido Erasmo, te mando un cariñoso abrazo, qué bueno. Tú sabes que te estimo mucho, que tienes, la verdad, un lugar en mi corazón, que eres un tipazo. Igualmente, Gustavo. Y como dice mi compadre Carlos Cuevas, eres un gran ser humano. ¿Por qué elegir a Charlie Cuevas como padrino tuyo? ¿Qué cualidad viste en Cuevas para que sea tu padrino? Pues nada más y nada menos porque es el rey del bolero, me gustaba. Sí, o sea, acércate a un buen árbol para que te dé sombra. Y el maestro, y el maestro Carlos Cuevas, para mí, de verdad, es un artista consagrado y soy fan de su música, de su programa, de verdad, lo he seguido. Y Cuernavaca, pues, es un pueblito chiquito, una ciudad, pero es un pueblito y coincidimos y lo he visto por ahí. Y creo que, al final de cuentas, lo que estoy haciendo es totalmente diferente. Me dejé el sombrero, dejé mis botas, me puse zapatos, me puse corbata porque el disco lo dice Regresando el Tiempo. Es un disco hecho de puros temas de los 70s y 80s, de Richie Poveri, del maestro Camilo Sesto, de José Luis Perales, de Los Ángeles Negros. En fin, se los recomiendo, de verdad, va a estar buenísimo. Oye, compadre, fíjate que Eradmo Catarino ya no me ganó la pregunta que iba a hacer. Sé que ambos vienen Cuernavaca, Morelos, que si coincidían, se juntaban, se veían por allá. Eradmo y tú, Charlie. Donde nomás nos vemos son las cazadillas del mercado. Ahí siempre nos juntamos y ahí siempre nos vemos. Y en otras ocasiones con nuestro querido Abraham Bonilla hemos estado coincidiendo en varios festivales. Ahora tengo la oportunidad de acompañarlo a estos primeros 15 años de trayectoria. Para mí, de veras, y lo repito, es un alto honor porque personas como él en el ambiente artístico quedan muy pocas. Yo lo sé. Maestro, muchísimas gracias. No, yo lo sé. Eradmo es un muchacho. Yo se lo dije el día, el primer día que lo conocí. La transparencia se te nota en la mirada. Gracias, gracias. ¿Te acuerdas, Eradmo, que te lo dije? Así es, en tu programa de radio se me quedó bien grabado tus palabras, Gustavo. Fíjate que eso a mí me motivó mucho también. Estaba yo empezando, recuerdo, en esto que de verdad es muy bonito y muy difícil. Pero mira, son 15 años, estamos festejando 15 años de carrera. Gracias a Dios que no me ha soltado la mano del público y que ha estado conmigo. Estoy muy feliz, muy emocionado. Hoy tener a mi padrino, Carlos Cuevas, de este disco maravilloso que produjo el maestro Pepe Ortega. De verdad, estoy muy contento, mi querido Carlos. Perdón, mi querido Gustavo. No te preocupes. Te estimo y sabes que te admiro mucho. Gracias, amigo. Es correspondiente. Es la emoción, es la emoción. Pues mira, un fuerte aplauso para los dos. Esperando que este disco sea un verdadero éxito. Gracias, Eradmo. Gracias, compadre. Nos queremos. Gracias. Un saludo. Buenas tardes. Buenas, compadre. Hasta siempre. Buenas tardes. Mira, y me encanta. Eradmo Catarin. Qué buen muchacho es Eradmo Catarin. Ay, tú eres de la revista muy bonita. Y tiene la transparencia, maravilloso. Es maravilloso. Y Carlos Cuevas, la humildad, que lo deja hablar a él. O sea, porque Carlos Cuevas, al nivel estrella que es, podría agarrar el micrófono y no. O sea, deja que Eradmo hable y le da el micrófono. O sea, es una humildad de decirle a Carlos Cuevas. Maravilloso, lo queremos a Carlos Cuevas. En cambio, tú no dejas a Mona hablar. Ya, perdóname, Mona. Perdóname a mí. Pero mira, cuídate mucho ya. No vas a llegar con el... Es que no, uy, les cuento. Sí, ya. La Mona se va de vacaciones. Ay, Mona. Ay, sí, me voy de vacaciones. Qué rico. De vacaciones, sí. Regreso. Se va a Xochitltepec. Sí, por allá. No, feliz, yo feliz. Uno hace dos semanitas. Te voy a extrañar, Noguera. El encaje, pero no tan ancho, Chaparrita Mitch. Tú disfrutas. Oiga, trabaja mucho la Noguera.